Y si hacemos palmas hasta el final, palmas, palmas Con fuerza, con fuerza Hay que salir a bailar, hay que salir a bailar Para bailar chamamé, soy engarronado por demás Le zapateo el compás de punta a punta en la cancha Levantan polvadera las hilachas de mi alpargata Y cuando ando medio picado, con mi potrillo la arrastra Me amaco en un chapucay de aquellos que no se enfardan Sigue, sigue, sigue Y a ver las palmas, vamos Hey, 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 hey Oh, chamamé Ernesto Juanovic y Teleportín Olmo Vamos, vamos, tuña bocosa querida Acordeón, tres hileras Son tus notas melodiosas Hoy te bailan las hermosas Puebleras y campesinas Hacen surcos con sus botas Los binchos que zapatean Oh, oh, oh It's all Otra vuelta, señora Para todos los gauchos, los menchos Ahí, vamos Alistar, alistar las escuelas Vamos, Capito Ernesto Miguel Juanovic En Facebook, en redes sociales Alistar, alistar las escuelas Sin boocom Si, por favor n nativas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.